El Cluster de Integradores de Alta Tecnología es una agrupación de empresas que integran soluciones avanzadas con tecnologías de la información y las comunicaciones. Abordamos problemáticas utilizando las múltiples capacidades de los socios del Cluster. Esto lo hacemos por medio de cuatro soluciones especializadas que tenemos hasta el momento y que buscan evolucionar a un modelo de ecosistema que ofrezca una solución integral de manera incluyente. Una de estas soluciones de trabajo que impulsa el Cluster es la mejora y tecnificación del campo mediante la implementación de sistemas que aumenten la productividad. Contamos con soluciones orientadas a la innovación tecnológica en la atención de la salud. Con herramientas como registro electrónico del paciente, telemedicina, diagnóstico de la imagen, entre otros. Otra solución está dedicada a la educación, habilitando salones de alto desempeño para potenciar las facultades de estudiantes y profesores por medio de contenidos dinámicos. Además, ofrecemos recursos para la evaluación y seguimiento del desempeño de los estudiantes. Nuestra cuarta solución busca facilitar los trámites de gobierno. Además de los procesos legales. Así como brindar información útil a la ciudadanía. Cluster Integradores de Alta Tecnología. Un referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Reconocido por la sociedad, la industria y el gobierno.